¡Gracias por ver el video! Me preparé mucho para este momento y bueno, con tranquilidad, a disfrutar del día y a ir de menor a mayor, porque bueno, es un mundo totalmente nuevo para mí, desconocido. Bueno, Augusto, vamos a estar acompañando, te dejamos tranquilo. En 20 minutitos, ese es el plan, ¿no? Estar a las 8, ya salir a pista. 8 puntos, hacemos unas vueltas de instalación, paramos un ratito y después ya vamos a empezar a trabajar. Después de esa instalación inicial ya empezamos a hacer salidas a pista. Lo mejor, ¿eh? Gracias.